Nada más para recordar cómo a lo largo de la historia las modas van cambiando, ¿verdad? Y sube la falda y baja la falda y las tangas, los bikinis, etc. Entonces, las mujeres, pero también los hombres, siempre quieren tener unas piernas bien contorneadas, ¿verdad? La pantorrilla, que es la que se muestra con shorts, con bermudas, etc. Y el área de los glúteos, que también ha tomado importancia con los jeans, con la ropa, etc. Muy bien. Por eso no hay que descuidarlas. No, doctor. En el invierno las podemos cubrir, pero en el verano hay que mostrarse. Hay que mostrarse, ¿no? Hay que cuidarse por eso. Muy bien, doctor. Sí, y hay que hacer ejercicio, y hay que llevar una buena dieta, etc. Ese ejercicio y esa dieta nos traen enloquecidos a muchos. Sí. A ver, sigamos. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de, un recordatorio de la anatomía de la región, del glúteo, de la nalga, donde vemos en el centro de la fotografía, al músculo glúteo, ¿verdad? Sí. Que es importante porque vamos a poner los implantes o bien por debajo o por dentro de este músculo, que es bastante grueso de espesor, y o encima del mismo, ¿verdad? No debajo de la piel. Las áreas que están en amarillo, pues son áreas que podemos liposuccionar para realzar el área del glúteo cuando colocamos implantes. A veces hay depósitos de grasa ahí que no los podemos dejar, entonces que hay que tratar en algunos casos, y sobre todo en mujeres, para que de veras luzca la cirugía. Ah, ok. Muy bien. En el dibujo de la derecha, pues vemos la anatomía, sobre todo nerviosa, del área de la pantorrilla, del chamorro, digamos, donde los músculos que nos interesan son los gemelos o gastrocnemios que tenemos a ese nivel, que dan esa curvatura, ese contorno interno y externo, así como los nervios que hay que cuidar durante la cirugía para evitar problemas dolorosos dolorosos o de anestesia después de la cirugía de implantes en esta región, ¿verdad? Muy bien. Vemos la que sigue. Ajá. Bueno, ¿quiénes son candidatos para implantes glúteos? Bueno, pues sobre todo hombres y mujeres, como ya decíamos antes, adultos, sanos, con un peso normal o por debajo del mismo, ¿no? Generalmente. Ok. Con glúteos poco desarrollados y que no tengan grasa para ser injertada. Ajá. ¿Verdad? Vemos la que sigue. Ok. ¿Tiene que ser una persona delgada entonces? Sí, en general, en general para los glúteos. Ajá. A mí me gusta como primera opción poner grasa, ¿verdad? Antes de poner un cuerpo extraño, si hay grasita y en otras áreas excedente, podemos quitarla y ponerla en los glúteos si hay suficiente cantidad de grasa, ¿verdad? Ah, ok. Pero si no, bueno, pues tendremos que recurrir a los implantes. A los implantes, exacto. También pacientes que rechacen los injertos grasos como primera opción, bueno, a veces aunque uno trate de convencerlos y eso, bueno, la gente ya trae sus ideas en relación a la trasplante de grasa, etcétera. Y bueno, pues tampoco los vamos a obligar a algo que no quieran, ¿verdad? Exacto. O con glúteos asimétricos después de traumatismos o enfermedades, este, que se vea una diferencia, también podemos corregir esta asimetría con implantes glúteos. Vemos la que sigue, por favor. Ahora, para los implantes de pantorrilla, pues quienes son candidatos igual, hombres o mujeres adultos con pantorrillas poco desarrolladas o bien adelgazadas después de perdida importante de peso, como estamos viendo en esa fotografía, ¿verdad? Si te fijas ahí, pues había ese como espacio muy amplio en la cara interna de la pierna propiamente dicha y pues a las pacientes no les desagrada, ¿verdad? No les gusta eso. Es cuando se dice que está la persona como con piernas ambas, ¿así es o no? No, no, en esa situación es más bien un problema ortopédico que se llama el genovaro, donde las rodillas y la articulación de las rodillas es la que tiene una posición anómal, la verdad, hay la angulación con la tibia y el peronés, la que está como separado y da ese aspecto en paréntesis. Sí, como en paréntesis. Como en paréntesis, eso se corrige con cirugía ortopédica, cortando el hueso, etcétera, etcétera, alineando. Es otro procedimiento completamente. Es otro procedimiento. Ok. ¿Vemos la que sigue? A ver. Vamos, Iván. ¿Y aquí, doctor? También otros candidatos serían con pantorrillas asimétricas, por ejemplo, pacientes que han tenido poliomielitis, tú sabes que afecta a una extremidad, generalmente es unilateral, etcétera, varios músculos, entonces quedan a veces o más cortos o más adelgazados, ¿verdad? Hay otras enfermedades neuromusculares que pueden tener esta situación también, del desarrollo, o físico-culturistas. También, ¿verdad? Sí, que a veces es un área que por más que ejerciten no aumentan o a veces descuidan un poquito. Se preocupan mucho por los pectorales, por los bíceps, por la espalda y la pantorrilla siempre es un área como descuidada y luego pues se ve como que no checa, ¿verdad? Con el resto del cuerpo. Exactamente. No se ve tan desarrollada como las otras partes del cuerpo, ¿verdad? No se ve tan desarrollada, te digo, y a pesar de que a veces sí le dediquen tiempo y ejercicios, no se desarrolla adecuadamente. Muy bien. Vemos la que sigue. Y fíjese, se nota mucho ahí. Sí. Bueno, en la consulta preoperatoria, pues con estos pacientes, pues vamos a investigar los antecedentes, qué esperan de la cirugía, ¿verdad? Ya sabes que ya hemos dicho que hay pacientes que traen unas expectativas poco realistas, ¿no? Sí, doctor. Que quieren el trasero de J-Lo, etcétera. Ok, entonces pues en la medida de lo posible, este, el arreglo, doctor, que se vea, siempre decimos natural, ¿no? Sí. ¿Y para qué las expectativas de alguien que realmente a lo mejor ni tiene tu físico, ¿no? Y no te pareces en nada y vas a quedar un poco como sintético, ¿verdad? Sí, 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 o te veas ridículo. Exacto. O tengas complicaciones, ¿verdad? Que es lo peor, sería lo peor. Vamos a hacer una breve pausa comercial, nos vamos a quedar con esa diapositiva, mi querido Iman a la vez. Y cuando regresemos, por supuesto, tenemos mucho más aquí con el doctor José Antonio Pérez. No se vaya que volvemos, estamos en Así es la vida y regresamos. ¿Cómo están, mi? Estamos ya aquí de regreso con nuestro querido cirujano plástico, el doctor José Antonio Pérez. Les trae aquí unas muestras muy interesantes de implantes de glúteo e implantes de pantorrilla, ¿verdad, doctor? Ok, vamos a intercalar, mi querido Iván a la vez, estos modelos que nos trajo el doctor con las diapositivas y con la conversación. Así que, doctor, ¿le seguimos con la diapositiva? Seguimos con la diapositiva y, sí, seguimos con la diapositiva. ¿Verdad? Mejor con la diapositiva y luego ya vamos con los modelos de implantes que trajo el doctor. A ver, vamos, pues, querido Iván. Sí, estábamos diciendo que, bueno, en esa consulta tenemos que tomar fotografías. Es un requisito indispensable, ¿verdad? Que nos sirve a nosotros como cirujanos para estudiar casos diferentes de glúteos. Por ejemplo, hay gente que tiene en la parte superior, pero una deficiencia en la parte inferior de la nalga, digamos. O viceversa, que sí tiene proyección en la parte inferior, pero no en la parte superior. O bien, hay distintas formas como un músculo proyectado en la porción central, un glúteo. Sí. Y ahí necesitamos escoger el distinto tipo de implante, ¿verdad? Muy bien. Tomamos análisis preoperatorios, es otro requisito indispensable para que el paciente llegue en óptimas condiciones al quirófano. Ajá. ¿Vemos la que sigue? A ver. Obviamente evitar el tabaco, de ser posible, unas tres semanas antes por la cuestión de la cicatrización y el alcohol. O sea, cualquier droga es recomendable suspenderla, ¿verdad? Así como el ácido acetilsalicílico, la vitamina E, el ajo, el ginseng, antioxidantes y el, no sé si le he mencionado en otros programas, los tés antioxidantes. Hay un té de rojo que tiene como ganoderma, es un té chino o algo así. Ajá. Que sí es bueno, que sí es recomendable, pero no alrededor de la cirugía, porque puede haber más sangrado y más moretones y más inflamación. Entonces, cualquier cosa así, aunque sea de herbolaria, es mejor suspenderla. Ok. Lo mismo que el ibuprofeno y el omega 3. Ajá. ¿Vemos la que sigue? Muy bien. A ver, vamos, Iba. La siguiente diapositiva, bueno, en algunos casos habrá que tomar radiografías, sobre todo cuando estamos tratando pacientes que tuvieron algún traumatismo o que ya son cirugía secundaria, ¿verdad? Que a lo mejor opera otro cirujano, nosotros mismos, si queremos ver exactamente dónde está ese implante colocado o la forma que tiene el implante. O si el paciente viene con algunas molestias, pues es preferible tomar alguna resonancia o radiografías para entrar a la segura, digamos, al quirófano. Ok. Obviamente, platicamos con el paciente sobre la técnica, el abordaje, dónde van a quedar las cicatrices, qué tan largas van a ser, cuánto tiempo se van a notar, ¿no? Sabemos que las cicatrices, pues al principio van a estar rojas, ¿no? Un poco alzadas, va a tardar un tiempo, sobre todo en gente de piel latina, de piel morena, en borrarse. Y ahí escogemos también la forma de los implantes. Y vamos también a informarles dónde vamos a colocar los implantes y de qué tamaño. Obviamente, hay que tomar medidas para escoger el implante, ¿verdad? Porque en sí la pantorrilla, por ejemplo, en la foto que estamos viendo ahí, no va a engrosarse hasta el área del tobillo, ¿verdad? Los implantes deben de quedar arriba del vientre del músculo gemelo o el conejo, como algunas que nos le dicen. El chamorro, ¿no? El chamorro, sí, lo que viene siendo el chamorro. Claro. En sí, un poquito por debajo del mismo, de esa área, pero no tampoco donde dobla la rodilla el paciente, porque si no, no pueden doblar. No pueden doblarla. Entonces, tiene que ir unos centímetros abajo y también unos centímetros arriba del tobillo. Entonces, si lo que buscan es aumentar el área del tobillo, eso no va a aumentar. Ok, y el tobillo te va a quedar siempre igual, como tú lo tienes. Casi igual, sí, prácticamente. Se va a modificar, digamos, por cierta tracción y eso, pero el objetivo no es aumentar el tercio inferior de la pierna. Ok, perfecto. Lo que es nomás la pantorrilla, entonces, ¿verdad, doctor? Ah, qué bien. Muy bien. La siguiente diapositiva. Sí. Que esta sí ya es de la forma de implantes. Estos son los que usan en Estados Unidos, ¿verdad? Vemos que hay redondos, anatómicos, ovalados. Sí. Y ahora sí podemos regresar las cámaras aquí para platicar un poquito de estos que tenemos. Vamos, a ver, muy bien. En la cabina. Entonces, en primer término tenemos estos que eran los que se colocaban debajo de la fascia del glúteo. Ajá. Si los vemos así de perfil como lo tienes. Así, así. Ajá. Ok. Vemos que por su forma daban menor proyección en la porción superior y mayor proyección en la porción inferior, ¿verdad? Y así es como se ponen, ¿verdad, doctor? Sí. Así como lo tenemos sostenido, ¿verdad? Sí, exacto. ¿No lo podemos voltear o sí se puede voltear? Bueno, algunos cirujanos sí, lo voltean, ¿verdad? Pero en realidad están diseñados para ser así. Así, así es como tienen que quedar. Ok, ¿qué material es, doctor? Es el astómero de silicón. Este lo siento como durito. Sí, además de que son texturizados, sí son más duros. Y de hecho, los fabricantes, ayer me estaba diciendo que la representante, que ya nos están fabricando. Así duros. Por esa consistencia dura, como tú dices. Sí, están duritos. Ajá, lo traje para ver la forma y los tamaños, porque hay en distintos tamaños. Y en la actualidad, el que más se está utilizando es este. A ver, Iván. Que le dicen de cuarzo, porque efectivamente parece como de cuarzo. Sí, parece un cuarzo. Pero si te fijas, tiene una consistencia pues mucho más blandita, sin ser muy aguado, sin ser así. Ajá. Los puede tocar uno así y siente uno que sí se sume, por decirlo de alguna manera. Y el anterior no, doctor. No, era más rígido. Era más rígido. Este es el que se está usando en la actualidad. Y tienen esta línea en la parte central como orientación para el cirujano. Para la hora de colocarlos, los dejemos como queremos que queden, ¿verdad? Porque ya dentro de la cavidad pueden rotarse o pueden quedar un poco chuequitos. Ok, ¿y esta línea ahí queda adentro? Esa línea sí, ahí viene con el implante. Ah, ok. Pero nos sirven de referencia, es una referencia para el cirujano. Este más o menos es un tamaño normal, digamos. Un promedio, sí, sí, sí. Hay más grandes y un poco más grandes. Sí, porque también hay glúteos más grandes, ¿verdad? Sí, ajá. En gente más alta también. Exactamente. Y entonces, ¿son comunes, doctor? Los implantes para glúteos son comunes, ¿no? Sí. Ok, ya vimos dos ejemplos. Uno que ya no se usa tanto por su consistencia, un tanto como rugosita. Y este sí, se siente hasta como agüita, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que trae adentro? Trae gel de silicón. Gel de silicón, ok. ¿Y son duraderos, doctor? Sí. Digo, porque para lo que se usan es para sentarse, ¿no? Digo, con todo respeto, digo. Pero entonces, ¿y cuánto tiempo de vida tienen estos implantes? No, pueden durar años, 10, 15 años. Se pueden cambiar también, a veces, por, no sé, unos más grandes o más chicos. Lo que pasa es que a veces la gente, pues, te digo, quiere más, ¿verdad? Ahora, ¿no se rompen con facilidad, doctor? No, no, no. Están sometidos a pruebas de tensión por los fabricantes y son aguantadores, son resistentes. Ok, y pueden durar años entonces. Y no son como los primeros que había, que si uno los picaba, pues, ya se desparramaba el silicón, etcétera, ¿verdad? Lo ideal es no picarlos. No, pues, claro. Con una aguja, ¿no? Exacto. Pero no son como los primeros, los iniciales. Ok, estos entonces son de un material resistente, ¿verdad? Pues, sí, porque realmente sí van a tener uso, pues, a veces medio delicadón, ¿no? Sí, sí. Porque sí, pues, sirven para sentarte. ¿Y no se mueven, doctor, una vez ya puestos? Bueno, a veces sí pueden rotarse. Esa es una de las posibles complicaciones, que se pueda girar un poquito dentro de la cavidad, ¿verdad? Oye, en el peor de los casos, pues, totalmente. Eso a veces sucede cuando hay líquido, cuando hay seroma, lo que hemos platicado en otros programas. Y entonces dentro de la cavidad o el cirujano hace una cavidad muy amplia, digamos, muy grande para el tamaño del implante. Entonces podría haber el riesgo de que se rotaran. Y no se ven al momento de que la persona, digo, porque es hombres y mujeres, iba a decir las mujeres, pero también los hombres se pueden poner sus implantes de glúteo. Cuando van caminando, doctor, ¿no se ven falsos? ¿No se ven así como aguados? ¿No se notan? No, 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 porque de hecho estos van intramusculares, o sea, debajo de ese músculo queda una cubierta como de dos, tres centímetros encima. Entonces perfectamente van camuflajeados, digamos. Ok, entonces sí. Simplemente se ve proyección y algo estético, algo voluminoso, pero no, no se ven como globos ahí insertados. Como hay unos, hay unas pantaletas, ¿verdad, doctor? Que son muy, muy socorridas por muchas personas, a lo mejor para evitar este tipo de procedimiento. Pero sí, sí es bien curioso porque yo veía en un artículo que una mujer decía, me los pongo esas pantaletas, pero al caminar o al sentarme luego se sube y se baja otra y se ve como chistoso, ¿no? La persona caminando como los globos esos que usted menciona. No hay como esto, los implantes. Ok, tenemos dos tipos. Uno y dos, que es el más actual, el más moderno. El subfacial y el intramuscular. Ok, esto es en relación a los glúteos. ¿Qué pasa con las pantorrillas? Las pantorrillas, bueno, ahí también tenemos una diapositiva, pero podemos platicar de una vez. Estas son las en forma... Si quiere ir con la diapositiva primero y luego ilustramos. Sí, podemos ver la diapositiva. Mejor, vámonos con la diapositiva. Que ya vemos también hay de elastómero, que serían como de este tipo que decíamos, y de gel, que serían como el que tienes en tus manos. Simétricos, asimétricos, blandos, semirrígidos, de diferentes medidas. Y también podemos en las pantorrillas a veces poner uno o dos implantes, ¿verdad? Dependiendo el caso. ¿Para qué? Sí, y si los tejidos dan de sí la fascia, que los ponemos debajo de la poneurosis en la pantorrilla, si lo permite, a veces podemos poner hasta más de un implante, ¿verdad? Ah, ok. O bien podemos expander la pantorrilla con un expansor tisular, como ya hemos dicho, esos que se van inflando. Después en otras cirugías sacamos ese expansor y ya colocamos el implante definitivo. O los implantes. Ah, muy bien. A ver, regresamos cámaras aquí, mi querido Iván, porque ya tengo aquí la muestra. Este es un implante de pantorrilla muy largo. Sí, es largo, porque también, como te decía, tomamos medidas en gente muy alta, pues tenemos que elegir implantes así largos, ¿verdad? Si lo comparamos con este, pues ve el tamaño, la diferencia. Sí, es mucha la diferencia, la verdad. Y el material, doctor, también lo notó diferente. Sí. Este como un poquito, el largo como que está más aguadito, más moldeable, y este, doctor, como que está más duro, como que es un plástico más resistente, ¿no? Sí, es el astómero también de silicón, y por eso ya casi no se usa, porque a veces sí los bordes tendrían a encajarse, digamos, en el músculo, o en algún anervio, y daban dolor. Y daban dolor. Ok, vamos a regresar aquí a la cabina, porque tenemos más muestras de implantes, pero ya nos están mandando a llamar a la pausa del 35. Te pido, mi querido Iván, ahorita que mandes a la pausa, vengas un poquito a la cabina, te lo voy a agradecer. Vamos a pausa y regresamos, y nos vamos con los implantes. Claro que sí. Gracias, doctor. De nada. Es muy, ay, muy incómodo. Seguimos aquí con nuestro querido cirujano, el doctor José Antonio Pérez. Estamos hablando acerca de esto, de que son los implantes de glúteos y de pantorrilla, doctor. Y nos estamos mostrando unas diapositivas muy interesantes, muy ilustrativas, pero también esto, doctor. O sea, realmente el material tiene mucho que ver. Ha estado evolucionando también, ¿no? Sí, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Como te decía, ya no tienen esos bordes filosos, cortantes, que a veces provocaban dolor, molestia al paciente, y que a veces provocaban retirarlos o una cirugía secundaria para acomodarlos. Y este es del mismo material, pero es asimétrico. Si te fijas, es más voluminoso en una parte y menos hacia el pie, digamos. Es verdad, ajá. ¿Por qué, doctor? Es más asimétrico, pues como imitando la forma del músculo gastrocnemio. El vientre del músculo vendría siendo este y esta es la porción más tendinosa, digamos. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿se puede poner nada más implantes en una sola pierna o tiene que ser siempre en las dos? Puede ser en una sola, sí. Porque cuando no se desarrolla lo que llamamos comúnmente como chamorro es en las dos piernas, ¿no, doctor? Sí, para fines estéticos, en las dos, definitivamente. Ok. Y reconstructivos a veces nada más en una sola pierna. Ah, perfecto. Y algunos cirujanos usan estos implantes también como implantes de muslo, porque esa misma separación que veíamos entre ambas piernas, a veces las mujeres las tienen, o los hombres, en la porción del muslo. Ok. Que no es la pierna, la pierna es de la rodilla hacia abajo. Ajá. También se pueden colocar en el muslo externo o interno. Ah, perfecto. ¿Verdad? Y yo he visto casos de gente que los usa también como para bíceps y tríceps. ¿A poco? ¿Verdad? Claro. Uy, o sea que entonces, no hombre, no hay falla aquí, lo que te quieras cambiar te cambias, pues es cuestión nomás. A ver, ok, ya los conocimos, ya más o menos sabemos cuál es el tipo de material, los candidatos que pueden someterse a este tipo de intervención. Y me llama la atención porque es como una gelatinita, ¿no, doctor? Sí, 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 se confunde con la consistencia de la pantorrilla normal. Sí, está como muy agradable el sentir, no se siente así brotesco de ninguna manera. No, no, y los pacientes los adoran, ¿eh? Se aferran a ellos, ya una vez puestos ya no se los quieren quitar nunca. Ya no se los quieren quitar nunca. Vamos a regresar con más diapositivas, tenemos más, ¿verdad, doctor? Sí, claro que sí. Bueno, aquí está ya nuestro modelo de implantes y regresamos con las diapositivas, ahí tenemos. Bueno, y ya durante la cirugía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, puede ser con anestesia, la que llamamos bloqueo y sedación, algunos lo hacen con anestesia general. Ajá. Y para los implantes glúteos, pues hacemos una incisión o dos en el pliegue interglúteo, que no se va a ver, que se va a confundir con el pliegue normal anatómico que todos tenemos a ese nivel. Y para los implantes de pantorrillas, en el pliegue posterior de la rodilla. Ok. También ahí hay un pliegue, entonces la cicatriz va a quedar oculta. Se puede combinar, como ya decíamos, con otras cirugías de contorno, si hay necesidad. En la misma pantorrilla o pierna, a veces hay depósitos de grasa a nivel del tobillo o a nivel de la rodilla, este, y no hay desarrollo donde uno lo quiere, ¿verdad? Digamos, en el área del chamorro, entonces habrá necesidad de hacer liposucción a ese nivel. Ah, muy bien, perfecto. Vemos la que sigue. Ok. A ver, seguimos con más. La siguiente diapositiva. Ajá. Que es, aquí ya estamos viendo la colocación del implante en la bolsa que hicimos. Y dejamos siempre unos drenes para evitar cualquier acúmulo de líquido, como decíamos, de seroma. Ajá. Y luego habrá necesidad de usar prendas elásticas, digamos, fajas de las que ya hemos hablado en otros programas. Sobre todo cuando hacemos liposucción, ¿verdad? Del abdomen o de la cadera o de los muslos, hay necesidad. Sobre los glúteos, pues no me gusta mucho dejar presión. De hecho, el paciente deberá dormir boca abajo y durante unas dos a tres semanas y evitar sentarse. Ajá. Igual así tendrá que ir al baño, semisentado o en la regadera para no provocar ninguna presión a ese nivel en lo que cicatriza la herida. En dos o tres semanas va a tener que tener esos cuidados. Sí, podrá caminar, podrá andar para todos lados, pero no sentarse. Ok, perfecto. Ni acostarse boca arriba. Muy bien. ¿Vemos la que sigue? Sí. Vamos. Aquí estamos viendo unas fotos de cirugía de pantorrilla, los instrumentos que utilizamos para hacer la cavidad, como vemos en la cara posterointerna de la pierna, que es donde había la deficiencia, y como nos ayudamos con lámparas especiales para ver que no haya ningún sangrado. Ok. Y que no lesionemos ninguna estructura nerviosa importante o la misma poneurosis, la fascia, y vemos la que sigue y después ya podemos colocar el implante y dejar unos drenes. Ah, muy bien. Después de la cirugía, bueno, pues damos analgésicos, antibióticos. A mí me gusta dejarlos hospitalizados una noche en ambos casos, aunque algunos cirujanos los mandan a su casa el mismo día. El retiro de drenes depende del gasto, o sea, qué tanto está saliendo de líquido. Si es importante, lo dejamos un par de días hasta que sea bajo el gasto, la salida del líquido. Ok. Para caminar en las primeras 24 horas, o sea, al día siguiente ya pueden caminar. Ok, perfecto. Se recomienda que se levanten a caminar. Ok. ¿Vemos la que sigue? Sí. A ver. Ahora, el paciente debe esperar que habrá cierta inflamación y moretes durante unas dos a tres semanas. Si dejamos puntos no absorbibles, los retiramos en siete días. Evitar hacer deporte durante unas seis a ocho semanas. Y, como ya te decía, dormir boca abajo. En el caso de las pantorrillas, con las piernas elevadas, porque a veces se hinchan un poco los tobillos o los pies. Entonces, durante dos a tres semanas es recomendable que el paciente eleve la piecera de la cama o ponga unas almohadas, ¿verdad? Ah, muy bien. No tiene que estar las 24 horas con las piernas en alto, pero sí, como si tuvieran un problema de venoso o una cosa así, se recomienda que las eleve. Perfecto. ¿Vemos la que sigue? A ver, vamos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Pues el sangrado, el hematoma, como ya hemos dicho, el seroma, que es la colección de líquido. Sí. La infección, que es rara. En estos casos, pues habrá que retirar el implante, pero eso no significa que no se pueda volver a poner en seis meses, en un año, una vez más. Contractura capsular, como en los implantes mamarios, también se puede presentar. Ya hemos hablado de la contractura, que es esa fibrosis, esa membrana que se forma alrededor del implante y como que se encoge y va comprimiendo al implante, ¿verdad? Si es mínima, no hay necesidad de hacer nada, de reoperar o de quitarla, etcétera, pero si es importante y le provoca dolor al paciente o deformidad, pues sí habrá que quitar la cápsula, ¿verdad? Y se puede aprovechar para cambiar los implantes. Muy bien. La asimetría, pues es raro, porque generalmente pues tomamos medidas, como habíamos dicho, entonces es difícil que esto ocurra. Ajá. Vemos la que sigue. A ver. Vamos. Otros riesgos, pues el resultado poco satisfactorio, sobre todo en esos pacientes con expectativas poco realistas. Mala cicatrización, que hay algún queloide o retardo en la cicatrización, dolor ciático, cuando hay cierta compresión del mismo implante sobre el nervio ciático, cuando hay desplazamiento, lo que me decía, si se mueven, etcétera, a veces se pueden ir hacia abajo o el mismo cirujano, hacer una bolsa muy inferior. Sí. Y o ponerlos debajo del músculo que comprima al ciático. Y en ese caso, pues habrá que hacer una cirugía para corregir la posición o definitivamente quitar el implante. Por el implante, perfecto. Verdad, por el dolor. A veces sí les duele, pero si es una molestia tolerable con analgésicos, dura dos a tres semanas la molestia y después desaparece. Ah, bueno, ok. O sea, no a fuerzas, me está doliendo, hay que quitarlo. Ok. Vemos la que sigue. Ajá. Exposición del implante, eso, bueno, cuando hay que se abre la herida, una deicencia de la cicatriz. Ajá. Disminución de la sensibilidad, tratándose de implantes de pantorrillas, la inflamación de tobillos, como te decía. Claro. Por eso hay que dormir con los pies en alto. Y el síndrome compartamental, esto se refiere a que a veces se interrumpe la circulación de la pierna, de la pantorrilla, sobre todo cuando ponemos implantes o muy grandes o varios implantes. Y en esos casos es necesario retirar el implante, ¿verdad? Ajá. Vemos la que sigue. Aquí ya pasamos a los casos clínicos, este es un ejemplo de una paciente que pusimos unos implantes, pues, grandecitos, ¿verdad? Creo que eran de los más grandes de la compañía. Sí, 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 implantes subfaciales, todavía esos fueron de estos primeros que mostramos. Ah, ok, ajá. Vemos la que sigue. A ver. La siguiente diapositiva es la misma paciente, vista posterior. Posterior, ajá. Sobre todo, pues, se relleno la parte lateral. Sí. Fíjate que había ahí una depresión. Vemos la que sigue. Este es otro caso de implantes intramusculares con una proyección más central del implante, acompañada de liposucción de la cadera. Se puede combinar. Sí. Ok. Se puede combinar. Vemos la siguiente diapositiva. Ajá. Es la misma paciente. Hicimos también un poco de lipo en la porción inferior del glúteo. Sí, sí, y fíjate la curvatura a nivel del sacro y de la región lumbar de la cintura, ¿verdad? Sí, ajá. Combinada con el aumento glúteo, pues, da un muy buen resultado, muy agradable. Exactamente, muy agradable a la vista. Vemos la que sigue. Y natural. Sí, ahí vemos incluso las cicatrices de la lipo que hicimos en la espalda baja. Ajá. Ahí se ven esos hoyitos. Esta es una paciente ya alrededor de los 60 años que había perdido peso y había atrofia de los músculos, etcétera, y cómo el implante glúteo, pues, le vino a dar mucha proyección a ese nivel. ¿Verdad? Sí. Vemos la que sigue. Ahora, pasando a casos de pantorrillas, pues, ahí vemos la planeación, el área que vamos a despegar, que no llegamos hasta el tobillo, como te digo, tampoco al pliegue, donde va a ir el implante. Y las cicatrices después de algunos meses, como se van borrando, digamos, ahí se ven a nivel del pliegue. Pero ve los pies juntos y cómo se tocan casi también las pantorrillas, ¿verdad? El chamorro. El chamorro, sí. Vemos la que sigue. Qué bárbaro. Esta es vista de frente, otra paciente. Ve el espacio, cómo estaba ahí. Es como un relleno realmente el implante, ¿verdad? Es lo que hace, es la forma que da. Sí. No quedan exageradamente gruesas las pantorrillas, como esas piernas inyectadas. Ándele. Vemos la siguiente diapositiva. A ver, vamos mi querido Iván, por favor. Este es visto de perfil en un hombre, como también el contorno posterior mejora, ¿verdad? Aunque no las pusimos exactamente en el centro de la cara posterior, pero sí cambia, cambia la curvatura. Ok. Vemos el otro perfil, creo que es el que está. Ajá. ¿Ese es su nombre? El antes y el después, sí. Fíjese, doctor. No, qué bárbaro, ¿eh? Qué diferencia. Ajá, se ve una curva muy agradable. Vemos la que sigue. Muy bonito. Sí, un buen resultado. A veces el posoperatorio es un poco batalloso, ¿verdad? Sí. Por la inflamación, o les duele un poquito, pero los pacientes quedan muy contentos con la forma. No, pues es que... Con ese cambio. Verte antes y verte después a cualquiera le da gusto. Vemos la que sigue. A ver. Es el mismo hombre visto de frente. Ajá. Él era fisicoculturista, pues tenía todo, tenía muslo, no tenía panza, tenía pecho, espalda, brazos, pero la pantorrilla medio delgada. No, y pues no. Y en conjunto ya se ve mejor así, no todo, claro. Vemos la que sigue, por favor. A ver. Este es también vista de perfil. Vemos la siguiente. Qué bárbaro. Y vista posterior. Miren nada más, doctor, que diferente se ven las piernas, ¿no? Parecen dos piernas completamente distintas. Y con el simple hecho de implante como los que usted nos acaba de mostrar. Como los que vimos, exacto. Vemos, creo que es la última en la que viene. A ver. Diapositiva. Ah, no, es la penúltima. A ver. Este es un posoperatorio al centro temprano, digamos que tenía como una semana. Todavía vemos unos moretes ahí, la cicatriz está roja, etcétera. Y ya después de unos seis meses, como la cicatriz se va borrando en la misma paciente. El antes, el posoperatorio inmediato es después de unos días y después de varios meses. Qué bárbaro, doctor. Qué diferente. Qué diferente. Es más demostrativa y esta sí es la última. En una paciente que no estaba en su peso ideal, gordita, etcétera, pero que a nivel de la pantorrilla había una deficiencia. Y cómo cambió con los implantes. Y, por ejemplo, no hay ningún tipo de riesgo por tener ese sobrepeso. No, 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 no. Si hubiera sido en glúteo, quizá hubiera complicado más la situación, ¿o cómo? En glúteo, pues, habría habido necesidad de hacer la lipoaspiración alrededor. Ah, ok. Y ya con la lipoaspiración, entonces ya se reduce. ¿Cuánto se reduce con esa lipoaspiración, por ejemplo? Pues, podríamos reducir como un 30%. Ah, pues, vámonos a lipoaspiración todos. Por amor de Dios, ¿no? Es que de verdad, doctor, a veces dices, caramba, hago ejercicio, dejo de comer esto y lo otro. Y a veces el cuerpo como que tarda más. Dicen que las personas, entre más edad, más difícil el bajar de peso, doctor. Sí, sí, sí. Y rápidamente, antes de despedirnos, te quiero enseñar. Este es de pectoral que ya hemos hablado. Hablado. Ajá, ok, está bien. ¿Seguimos? Este es de pectoral. Este nada más es para el pecho, que otras veces ven en los hombres, ¿verdad? Ah, este no es de mujer. No, no, ese no es de mujer. Porque el de mujer tiene que ser como más pronunciado, ¿no? Sí, te acuerdas que ya los hemos traído. Ya los han traído, ajá. Más proyectados. Esto es, por ejemplo, para el nombre que se quiere ver bien. Ajá, de pectoral, en el área pectoral. Muy bien, doctor, pues, me parece... El doctor le va a tener que robar dos minutos con el programa. Sí, a tus órdenes. Tengo que pasar una información que me acaban de llegar. Pero fíjese, doctor, que es interesante que veamos nosotros que cualquier persona puede hacerse su arreglo, doctor. Sí, así es. O sea, y sin necesidad, a lo mejor, de someterse a una gran cirugía, a una gran intervención. Sí, bien asesorada, etcétera, claro que sí. Exactamente. Y en óptimas condiciones de salud. Perfectamente. El teléfono del doctor es 634-7978 para que vaya. Y usted mismo se puede poner allí, ¿verdad, doctor? El implante es decir, quiero ver esto, quiero ver lo otro, ¿verdad? Claro, claro. Y luego se toma su fotografía y el doctor le va a decir qué es lo que más le conviene, por supuesto, ¿no? El chiste es verlos todos mejor. Sí. Le agradezco mucho, doctor. A ti, Gaby, un placer. Es un placer, doctor. Lo esperamos el próximo jueves, por supuesto, con otro interesante tema. Gracias a ti. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Pérez. Mire, yo le voy a dar una información. Sí, son fotos, son fotos. Qué bueno que ya las tienes allí. Voy a dar una información acerca de...